Este domingo 9 de noviembre, disfruta de nuestro maratón que tenemos preparado para ti, ¿eh? Exacto, no se lo vayan a perder porque es a partir de las 4.30 de la tarde por Azteca 7. Y si quieres ser el ganador de algunos de estos artículos, contesta lo siguiente. Pongan mucha atención. ¿Cómo se llaman los amigos de Homero Simpson? Está muy sencilla, muy charni. ¿Y saben qué tiene que hacer? Solo tienes que mandarnos tu respuesta al Twitter. Chavete, así dijiste, ok, no, no, no es lo mío. Pero es que nunca ha sido muy bueno. Si quieres desentrar como cabeza ya para recuperar a mi familia, la verdad me quise ir a despejar, quise ir a ver. Oye, ¿qué? A eso vine a que me dijeran y que me dijeran y que me dijeran, la verdad. Quiero que te ubiques. Quiero que te ubiques un poquito. Si quieres recuperar a tu familia, o sea, tienes que estar cerca de él. Escuela. Sí, gracias a Dios. Pues ya se lo compensaré, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Con un regalo? ¿Con algún material? Pues a eso les gusta a los niños. Exacto. Sí, no tienen la culpa, la verdad. Ya gozamos. No tienen la culpa los niños. ¿En algún momento te caerá el 20? Por supuesto que sí. Ya te está cayendo porque ya la estás perdiendo, ¿verdad? El derecho de recapacitar. Ahí sí te doy tu crédito, se va a equivocar. Y si quieres hacer las cosas así, yo te apoyo. Pero que la haga bien, que no se vaya a echar una canita al aire. Ya le está buscando y se acaba de ver. Pártale por acá, comadre, échale. Oye, está chiquita la cola, el día de hoy, por cierto. Es un cinto. Está tremendo. Esa es la palabra o frase que tiene que... Tres palabras. El, 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 el pájaro. El pájaro. El volador. El pájaro y el avión. El avión. El cisne negro. El cisne negro. Sí, sí. El cisne negro. Gracias.